Un litro de aceite contamina mil litros de agua. Nosotros queremos que todo el mundo aprenda a hacerse cargo de sus residuos. También pensar en un futuro. Y el planeta es de todos, entonces de alguna manera tenemos que ser responsables. No es una marca, es un concepto, es una forma de vivir, es una forma de pensar. Fuera de serie. Lunes, 23 horas, en Ciudad Abierta. Gracias por ver el video.